Practica esta enseñanza bíblica y todo mal se alejará de tu vida. No me lo creas, compruébalo. Pero antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita, porque así podrás avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo y no perderás la oportunidad de seguir aprendiendo. Suscríbete y ahora sí, empezamos con la instrucción de hoy. Estate muy atento, porque es tremendamente poderosa. Tu camino espera, sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Y hoy vamos a hablar de los principios de la saga de la voz de tu alma y del nuevo entrenamiento de supraconciencia. Esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que está transformando la vida de millones y millones y millones de personas como tú en todo el mundo y lo ha hecho también a lo largo de toda la historia, porque no fallan los principios, fallan las personas. Y por cierto, el nuevo entrenamiento de supraconciencia, la gente está alucinando, le están cantando. Y hoy vamos a hablar de un tema muy, muy, muy importante. Practica esta enseñanza bíblica y todo mal se alejará de tu vida. Estate muy atento a lo que viene a continuación, porque es tremendamente transformador. Y vamos a hablar hoy de una enseñanza de lo que yo llamo el metafísico. ¿Quién es el metafísico? Es el hombre más importante de la historia. Quita la religión de por medio y encontrarás al hombre más importante de la historia, Jesús de Nazaret, el único capaz de marcar un antes y un después en la historia de la humanidad. 2022, ¿después de quién? Después de Cristo. ¿Y por qué? Porque su mensaje era súper poderoso. Él jamás dijo adoradme. Él dijo seguidme, seguid la enseñanza que yo os digo, y los milagros y las obras que yo hago también lo haréis vosotros. Eso le dijo a sus discípulos. Luego la religión se ha metido de por medio. Muchas personas han dejado de seguirle porque creían que era algo religioso. No. Es el hombre más importante de la historia, es el metafísico más importante de la historia. La palabra metafísica significa el sufijo meta, significa más allá, el prefijo, perdón, meta, significa más allá y físico más allá de lo material, más allá de lo físico. Entonces era el hombre que estudiaba la metafísica, la ciencia que va más allá de lo físico, y nos enseñaba a crear milagros en nuestras vidas a través de esta enseñanza. Y él dijo una de las frases más poderosas que se han dicho jamás en toda la historia de la humanidad. Y de esta frase depende todo en tu vida. Cuando te digo todo es todo. De esta frase depende la creación de tu pobreza, o cómo has creado tu pobreza, o cómo has creado tu riqueza, dependiendo de lo que estés viviendo ahora. Y depende solo y únicamente de esta enseñanza, de esta frase. De esta frase depende si eres una persona sana o eres una persona enferma. De esta frase, de esta enseñanza tan poderosa de Jesús de Nazaret, depende si eres una persona con relaciones prometedoras, extraordinarias, o eres una persona que está solo, que siempre te va mal en las relaciones, que siempre te va mal en el amor. Todo depende de esta enseñanza que dijo Jesús hace más de dos mil años, y de un concepto que él enseñó, que se ha practicado mucho y se ha asociado mucho a la religión, pero no tiene nada que ver con la religión, de un concepto que enseñó Jesús de Nazaret hace más de dos mil años, y del cual dependen todas las cosas en tu vida. Y ese concepto es el concepto que se conoce en el cristianismo y en muchas otras religiones, como el concepto de fe. Fe. Y mucha gente se ha creído que la palabra fe es creer en Dios, y la palabra fe es tener religión, y la palabra fe es ser cristiano, musulmán, judío, o lo que sea. No. O hinduista. No, 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 no. No, la fe no tiene nada que ver con creer en una religión. La fe es un concepto en sí mismo que indica, y está explicado también en la Biblia, que es la convicción de lo que no se ve, la certeza de lo que se espera. Es decir, que la fe equivale a la creencia. La creencia es el concepto mental de lo que tú consideras que es real y cierto en tu vida, y en el mundo. Eso, ese concepto, que en la Biblia y el cristianismo le llaman fe, pero le podemos llamar convicción, o creencia, o certeza, de eso depende todo, absolutamente todo, en tu vida. Y si quieres alejar todo mal de tu vida, tienes que cambiar tu fe. Y insisto, no me refiero a cambiar de religión, o a volverte religioso, o a desvolverte religioso. No. A cambiar tu creencia, a cambiar tu convicción, a cambiar tu certeza, a cambiar lo que tú consideras en tu mente subconsciente, en el foro interno de tu corazón y de tu alma, que es verdad para ti. Tú eres un producto en tu vida de tu autoconcepto, y todo mal de tu vida viene por el autoconcepto que tú has creado, y dejando que te creasen las personas de tu alrededor desde que eras muy, muy, muy pequeño. Y por eso Jesús de Nazaret decía en la Biblia que según tu fe, te es dado. Y ahora te voy a explicar cómo cambiar tu fe en los siguientes minutos. Y por cierto, si te está gustando todo esto, imagina todo lo que tengo que contarte, asegúrate de estar suscrito aquí, en este canal, para no perderte todos estos vídeos que voy a estar subiendo en los siguientes días. Ahora, voy a darle la vuelta a la cámara y te voy a explicar bien cómo cambiar, cómo hacer este concepto de fe tuyo y cómo cambiar tu fe para poder conseguir cualquier cosa que quieras en tu vida y alejar también cualquier mal de tu vida. Porque el bien y el mal es un concepto creado primero en tu interior y experimentado y manifestado en el exterior. Siempre ha sido así y siempre lo será. Tú no estás destinado a la pobreza. Tú estás programado para la pobreza. Tú no estás destinado para la enfermedad. Tú estás programado para la enfermedad. Tú no estás destinado al desamor. Tú estás programado para el desamor. Tú no estás destinado. Tú estás programado. Pero si cambias tu programación, cambias completamente tu destino. Voy a darle la vuelta a la cámara y vamos a explicarte este concepto. Y bueno, esto que vas a escuchar ahora es una parte de lo que puedes encontrar en el entrenamiento de supraconciencia, la ciencia de manifestar tu realidad. Y dice así, ¿vale? Te lo voy a enseñar aquí gráficamente para que puedas entenderlo muchísimo mejor. ¿Qué es la fe? Yo explico en la saga de la voz de tu alma que el universo es mental. y que lo que piensas se manifiesta. Lo decía Buda también 500 años antes de Cristo. Somos el resultado de todo lo que hemos pensado. Ahora, el universo es mental, entonces debemos dominar la mente. Y lo que enseño es que la mente, para poder entenderla mejor, la podemos diferenciar en tres mentes. Una mente consciente, una mente subconsciente y una mente supraconsciente. Este es el concepto que debes entender. Ahora, hay un concepto metafísico que dice, como es arriba, es abajo. Como es en tu mente, es en tu materia. Entonces, tu concepto mental es el concepto que tienes en la mente subconsciente. Este es tu molde, este es tu programa y esto se refleja abajo. Así que, si aquí tienes pobreza, pues aquí tendrás pobreza. Y así con todas las áreas de tu vida. Ahora, ¿qué es lo que debemos hacer entonces? Cambiar el molde mental de pobreza a riqueza y así con todas las áreas de tu vida. Porque, ahora entenderás el concepto de que si tú cambias, todo cambia. Porque, si tú cambias por dentro, todo cambia por fuera. ¿Te das cuenta del proceso? Bueno, pues, lo que tienes aquí almacenado en tu mente subconsciente son tus creencias. Así que, digamos que en el concepto subconsciente, en el molde, tienes creencias que son pensamientos sugestionados y almacenados en tu mente subconsciente. Esas son las creencias. Solamente eso. Entonces, aquí acabamos de dar con la clave de todo el proceso. ¿Por qué? Porque la creencia es la fe. Esto es lo que decía Jesús que era la clave de tu vida. Tu fe es esto, no una religión. Tu fe, que es la convicción, es la certeza y es la creencia. Las tres c's. Tu fe es la convicción y la certeza. O sea, tu creencia de lo que es el mundo. Pues esta fe, esta fe tan importante es lo que tú reflejas aquí abajo en forma de dinero, amor, salud, todas las experiencias que vives aquí abajo en tu vida. Entonces, debes cambiar tu fe. Debes cambiar tu fe. Y si quieres alejarse todo mal de tu vida, debes, decía, la Biblia decía, perdona a tus enemigos y esquivarás sus flechas. ¿Por qué? Porque cuando tú estás enfocado en tus enemigos, estás reforzando ese programa aquí dentro. Entonces, tus enemigos tienen poder y los acabas manifestando aquí todo ese mal. Pero cuando tú los perdonas, les liberas, ellos salen de tu punto de atención, de tu foco. Porque tu fe se crea con atención y foco. Básicamente, la ley de atracción dice que nosotros atraemos aquello a lo que le prestamos atención, energía y enfoque sostenido todo el tiempo. Entonces, cuando tú estás enfadado con un enemigo porque te está haciendo daño, le estás prestando atención y le estás abriendo la puerta que te haga más daño porque tu subconsciente se está enfocando en eso. Por eso la Biblia decía, perdona a tus enemigos y esquivarás sus flechas. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos cambiar nuestra fe. Si tú eres capaz de cambiar tu fe, puedes cambiarlo todo. ¿Cómo cambiamos la fe? Decía Jesús de Nazaret. Si no os abstenéis del mundo, no podéis entrar en el reino. ¿Qué es el reino? Esto de aquí. La supraconciencia. En la supraconciencia existen todas las posibilidades infinitas del mundo. Por eso la física cuántica dice que vivimos en mundos paralelos y tú tienes un yo potencial en cada uno de estos mundos paralelos. Cada uno de estas posibilidades digamos que es un mundo paralelo. Y en cada una de estas posibilidades hay un yo rico, un yo pobre, un yo enfermo, un yo sano, un yo en desamor y un yo en amor. Entonces, te decía Jesús de Nazaret, abstente del mundo, o sea, abstente de lo que crees y abstente de lo que ves, esto es un reflejo de lo que crees. Como la creencia es inconsciente, esto es mente inconsciente y esto es mente consciente, como la creencia es inconsciente, tú no sabes que la tienes, pero sabes que la tienes por lo que estás experimentando. Entonces, te decía Jesús, abstente del mundo, abstente de lo que crees posible o no y abstente de lo que estás viendo ahora en tu realidad y vete al reino y en este reino que por cierto le llamaban en la traducción griega el reino de los cielos y la palabra cielo en griego que me parece que es taunos o taunos o algo así significa expansión. En este reino de la expansión es cuando tú puedes coger esta posibilidad, enfocarte en ella y mediante prestarle atención, energía y enfoque puedes acabar metiéndola en tu molde y cambiar tu fe. Entonces cambias tu fe del desamor al amor simplemente por enfocarte consistentemente en tu mejor vida enamorado y correspondido en amor. Puedes cambiar tu economía simplemente enfocándote en tu yo rico aquí abajo arriba en lo que habrás experimentando aquí. Y lo más importante, acabarás tomando acciones aquí. ¿Por qué? Porque tu creencia te lleva a tus pensamientos, a tus emociones y a tus acciones y las acciones te llevan a los resultados. Entonces así es como se cambia la fe. Abstente del mundo, decía Jesús, si no os abstenéis del mundo y no sois como niños no podéis entrar con el reino. Entonces, como niños, ¿por qué? Por la inocencia del que empieza, de creer que es posible cualquier cosa y también porque los niños están todo el día en estados de oración, en estados alfa y en estados zeta. Así que te estaba diciendo Jesús, varias veces al día vete a tu estado a tu estado de oración para entrar en el reino. Entra en estado alfa, sé como un niño, atrévete a soñar y sueña con una nueva posibilidad. Cree que ya la tienes, decía Jesús, todo lo que pidáis en oración, creyendo que ya lo tenéis, lo recibiréis. Porque el proceso es como es arriba, es abajo, como es arriba, es abajo. Como es dentro, es fuera, como es dentro, es fuera. Y este es el proceso de cambiar la fe. ¿No te parece alucinante tener esta tecnología espiritual que te estoy enseñando para poder cambiar cualquier cosa en tu vida? Yo la primera vez que aprendí esto y empecé a diseñar este esquema para poder enseñároslo a todos vosotros, pero la primera vez que aprendí esto dije, guau, esto es alucinante. Y se lo tengo que contar a todo el mundo, por eso escribí la saga La Voz de Tu Alma y por eso ahora he creado el entrenamiento de supraconciencia, porque quien entiende esto, decía Jesús de Nazaret en el Evangelio perdido de Santo Tomás, quien entienda estas palabras no gustará la muerte. Y es verdad. ¿Por qué? Porque vas a tener vida en tu vida. La muerte, ¿qué es? El desamor, la pobreza, la soledad, la enfermedad, eso es muerte en vida. En cambio, tú no vas a gustar la muerte nunca más si le das sentido a estas palabras, si le das sentido a esta enseñanza. Así que bueno, sin más, espero haberte inspirado con este vídeo, suscríbete a este canal si quieres seguir aprendiendo y si quieres ir un paso más allá, si te ha gustado todo esto, imagínate todo lo que vas a encontrar en el interior de las páginas de la saga de La Voz de Tu Alma y del nuevo entrenamiento de supraconciencia. Lo que vas a encontrar aquí dentro son todos los vídeos, como lo que acabas de ver ahora, yo con el cuadernito explicándote toda la teoría y enseñándote un montón de ejercicios prácticas, bueno, es espectacular. Ahora te voy a enseñar un vídeo de cosas que puedes encontrar en supraconciencia. Os voy a dejar aquí abajo el enlace a la página web para que puedas conseguirlo y lo enviamos a cualquier parte del mundo. Recomiendo estudiarlas en conjunto, esta es la teoría, esta es la parte más práctica, entonces te vas a volver un maestro del mundo cuántico y podrás manifestar cualquier deseo en tu realidad y salir de todos esos problemas y empezar a enfocarte en la gran victoria final, que para eso hemos venido aquí. Te dejo el enlace y nos vemos en los siguientes vídeos. Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas, tu cambio empieza hoy. Y una cosa más, eres único, eres especial y eres importante. Te quiero mucho. Que pases un día espectacular. Chao. Hola chicos, mirad esto, ¿vale? Os quiero enseñar una cosa porque cuando os digo que este entrenamiento de supraconciencia es una pasada, es que es verdaderamente espectacular, mirad. Hay una cosa que muchos de vosotros no sabéis, os lo voy a enseñar, ¿vale? Aquí en el curso de supraconciencia, cuando tú entras en lo que es la plataforma online, veréis, hay aquí en la parte de historias reales practicando principios de supraconciencia, este curso ahora mismo tiene 286 lecciones, pero sigo subiendo lecciones a diario, ¿vale? Muchas veces me preguntáis ¿cuál es el entrenamiento más importante que hay de la atracción y tal? No lo había, así que lo he creado, ¿vale? Pero os quiero enseñar una cosa, ¿sabíais que la gente más, que tiene mejores resultados del planeta, todos ellos han practicado los principios que enseño en supraconciencia? Mirad esto. Michael Jackson debía su éxito a estos principios. Mirad. ¿Sabías que Michael Jackson se puso como como objetivo vender más de 100 millones de copias de thriller? Y mirad lo que hacía, ¿eh? Cada vez que se registraba en un hotel, cuando garabateaba la cifra de 100.000 en el espejo del baño. Mirad. Esto está lleno de frases de... Mirad. Él se escribía. Se escribía todo. Mira. Seré mágico. Son escrituras que él se hacía a sí mismo practicando todos estos principios. El espejo del dormitorio de Michael Jackson. Estoy muy agradecido de que yo soy un imán para los milagros. O sea, quiero que veáis que realmente, realmente, los principios funcionan. Una carta que se hizo él a Michael Jackson para sí mismo en el 94 diciendo lo que quería ganar. Un millón a la semana de dólares en ese momento. O sea, que la gente más exitosa del planeta practica estos principios. El resto no. Mirad. Programa mental de pensamiento y de subconciencia para ser el mejor Michael Jackson. entonces él se creaba su propio, mira, confianza, fe, tal, en su cabeza y la, 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 ¿cómo se llama? La firma de Michael Jackson. Entonces, quiero que entiendas que todos estos principios son reales. Bueno, todo esto lo tienes aquí en el entrenamiento de supraconciencia que como siempre te digo es espectacular. Te voy a dejar aquí abajo en el enlace para que lo puedas conseguir y empieces a entrenarte conmigo. De hecho, fíjate aquí, bueno, está toda la parte teórica, práctica, etcétera. Y aquí hay una parte donde hablo de aumenta tu fe con las celebridades. Y hay un montón de celebridades hablándote de todos estos principios de ley de atracción, de principio del mentalismo, de cómo manifestar tus sueños, de cómo manifestar tus deseos, de cómo atraer lo que sea que quieras atraer, de cómo practicar todo esto. Entonces, funciona de verdad.